Muy buenas a todos chicos y bueno vamos con una buena noticia en el Barça porque Ansu Fati ya tiene ficha del primer equipo y su cláusula ha subido considerablemente ¡Vamos a ello! Bueno pues primeramente tengo que daros a todos las gracias por el apoyo al canal Acabamos de llegar a 250.000 suscriptores Increíble, la verdad que es increíble, hemos dado un subidón impresionante y de verdad esto es gracias a vosotros Poco a poco la familia va subiendo y yo bueno solamente me queda que daros las gracias de corazón y compensaros todos los días habiendo vídeos Ayer subí seis vídeos y hoy los que haga falta Ya sabéis que yo siempre os compenso con contenido A veces mejor, otros peor, a veces me equivocaré pero siempre lo hago de verdad con toda mi buena fe Y lo he dicho, muchísimas gracias a todos por el apoyo ¡Os quiero coño! Después de ese momento romántico Después de ese momento Bueno, de un manco romántico Vamos con la noticia importante Que es Ansu Fati ya tiene ficha del primer equipo Y su cláusula sube a los 400 millones de euros También otra noticia Y es que lucirá el dorsal número 22 Bueno, me gusta Es un dorsal que me gusta Pero sin más Yo le hubiese puesto el 19 Lo hubiese puesto incluso el 9 de Luis Suárez Aunque esos que tienen pensado fichar a otro Vamos a ver qué pasa Pero creo que era algo necesario Creo que era algo que, bueno, da para analizar El Barça lo ha dejado mucho esto Sabiendo que su cláusula era de solamente 150 o una cosa así Creo que el Barça ha jugado con fuego Creo que era de 170 Su cláusula, bueno, por ahí Pero creo que el Barça ha jugado con fuego ¿A qué esperó el Barça hasta hoy Para darle ficha del primer equipo? ¿Me lo puede explicar alguien? ¿A qué han esperado? Es que no lo entiendo O sea, no hay ningún argumento Que me pueda dar Bartomeu Para que yo me crea Que por qué hasta hoy Yo creo que esto ha sido Jorge Méndez Hay que recordar que Ansu Fati tenía como representante Al hermano de Leo Messi Y hace muy poco lo cambió por Jorge Méndez Una noticia buena y mala a la vez Mala porque sabemos que Jorge Méndez Va a pedir mucho más dinero al Barcelona Sabemos cómo negocia Y sabemos que como Ansu Fati no esté contento Jorge Méndez lo saca del Barça Encima le interesaría por el tema de que Bueno, él siempre se lleva una parte Si hay un fichaje muy caro, ¿no? Creo que en esto ha presionado Jorge Méndez Y ha dicho Oye, ¿qué pasa con mi representado? Tiene que subir al primer equipo ya Como digo, la cláusula es muy buena Es una cláusula prohibitiva para cualquier equipo No creo que nadie pague 400 millones por Ansu Fati O sea, estaríamos completamente locos Si eso pasa Y la verdad que, bueno El futuro pasa por Ansu Fati Yo creo que es la mayor perla que tiene el Barça En la cantera junto a Ricky Putz Junto a la Uho Cada uno en su posición Y creo que el Barça ha hecho bien O sea, Ansu Fati no se podía escapar Ansu Fati no se podía temer en el Barça B Por mucho que tenga 17 años Por mucho que sea un niño No se puede estar con este futbolista en segunda división B No puede ser Tiene que estar en el primer equipo Incluso, si sigue así Ser titular muchos partidos Desde luego es un paso importante en su carrera Ahora va a cobrar muchísimo más Ahora ya es un futbolista profesional Y bueno, como digo Es presente Es que no es bueno Es un proyecto a largo plazo Ansu Fati está rindiendo ya Ya está dando rendimiento Ya está dando resultados Era algo que había que hacer Pero desde el minuto uno Han esperado bastante Porque quedan cuatro días Para empezar la liga Cuatro días Ahora, por supuesto ¿Qué pasará con los demás? ¿Qué pasará con Ronald Araujo? Va a tener ficha del equipo B Pero de vez en cuando Jugará con el primer equipo A mí no me parecería nada normal Creo que Araujo tiene que ser parte Del primer equipo Y tiene que ser uno de los cuatro defensas del Barça Porque Araujo se lo ha ganado Lo poco que ha jugado Ha demostrado nivel Ha demostrado la contundencia La madurez que tiene con el joven que es Tiene potencial para ser un gran central Y creo que el Barça sinceramente Debe hacerlo Debe hacerlo Debe también dar ficha El primer equipo a Araujo Y ojo Sobre todo Bartomeu lo dijo públicamente Hace un mes Dijo no La temporada que viene Ricky Araujo Y Ansu Fati Tendrán ficha del primer equipo Ya lo puedo decir Os lo puedo asegurar Eso fue lo que dijo Bartomeu Hace un tiempo Ahora ya no vale Ahora ya Por favor Eso se tenían que haber anunciado Los tres Los tres a la vez Con el tema Ricky Ya sabemos lo que pasa Ricky se quiere quedar El Barça parece que le quiere buscar Una cesión La verdad es que es lamentable El tema de Ricky Pero Ricky ¿Creéis que no se merece tener También ficha del primer equipo? Que tiene 21 años O sea es que Ricky vale que aparente 15 años Pero Ricky tiene 21 años 21 años Yo creo que de verdad Se merece sin ninguna duda Ser parte Del primer equipo Ahora o nunca Ahora O nunca Y Araujo lo mismo Es decir Está muy bien esta noticia Yo estoy muy contento Porque con Ansu Fati No se podía jugar Hay mucho jeque árabe por ahí Hay mucha gente Que puede Volverse loco Y pagar por él Jorge Mendes Se podía enfadar Ansu Fati también Por lo cual El Barça Bien Era algo obligatorio Esto Obligatorio Pero ahora que hagan también Lo mismo con el resto Con Ricky Y con Araujo Que es el futuro del Barça Es la columna vertebral Un defensa Un centrocampista Y un delantero Que tienen potencial Y talento Para llegar muy lejos Por supuesto Esto es Fútbol Y nunca se sabe Ahora mismo Ansu Fati tiene muy buena pinta Parece que Ansu Fati Puede Llegar a ser una estrella mundial Tiene un potencial enorme Pero al igual que Ansu Fati Hay muchos otros jóvenes talentos Que tienen ese potencial Y muchos otros Que han tenido ese potencial Y no han llegado Esto dependerá de muchas cosas Primero Lo profesional que sea La suerte que tenga Con lesiones Incluso con disparos Si entra Si no entra Un gol te puede cambiar Muchísimo las cosas Un gol te puede cambiar La carrera Esto es así También dependerá De qué Barça le toque De qué época le toque Vivir con el Barcelona Esto dependerá de muchas cosas Pero Tiene todo en su mano Para ser muy bueno Y Ricky Y Araujo también Pero habrá que aposar por ellos Porque vamos Tenemos a Piqué Al Englet Un Titi Lo quieren vender De momento no hay otra defensa De verdad ¿Dónde está la duda De Araujo? A no ser que lo que quieran hacer Es utilizarlo En el Barça B Y de vez en cuando Ponerlo en el primer equipo Que fue lo que hicieron este año pasado Me parecería un poco injusto ya con él Me parecería un poco mal Un poco mal Yo sé Y soy consciente Y soy consciente Que cuando subes A un futbolista Del Barça B Al primer equipo Tienes que pagarle mucho más Su precio Sube Su ficha sube Eso es Bueno Un gasto para ti Pero ¿Qué quieres hacer? Claro Tienes que hacerlo Ansu Fati Ahora mismo Está cobrando muchísimo más Encima decían Que Jorge Méndez Iba a pedir un poco más De lo que tenía pactado antes Antes Tenía Creo que Un salario pactado Y desde que llegó Jorge Méndez Ha pedido un poco más Ansu Fati Considera que Ansu Fati Ahora mismo Tiene un potencial enorme Y que debe cobrar como tal Debe cobrar como Lo que es Es lo malo Que esperemos que no Se venga muy arriba A pedir dinero Y cada dos o tres años Quiero más salario Quiero Esperemos que no Esperemos que sea humilde Pies en el suelo Tiene 17 años Que trabaje duro Que haga bien las cosas Con humildad Y todo llegará Todo llegará Así que lo dicho Estoy muy contento Creo que es una buena noticia Y estos días Estamos mezclando Buenas noticias Con malas noticias ¿No? Un poco de todo Pero bueno Esta hacía falta Yo estoy contento Y lo dicho Creo que me dejéis todo En los comentarios ¿Qué os parece lo de Ansu Fati? ¿Qué os parece Que tenga ficha 400 millones de cláusula? ¿Creéis que deben hacer lo mismo Con Ricky y con Araujo? Ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Y este que todos me vais a decir Que vaya escote tan sexy que tengo ¿Vale? Como más Una camisita aquí Un poco sexy ¿No? Un poco Traviesa Pero es lo que hay Lo dicho Un saludo